hola chicos y chicas como estáis bienvenidos un día más por mi canal yo soy diana y en el día de hoy os voy a enseñar este maquillaje como veis es muy natural muy sencillo es para que estemos listas en cinco minutos y es el tipo de maquillaje que yo me hago a diario generalmente para ir a trabajar claro para ir a trabajar no me pongo estos colores en los labios pero sí que es el proceso que yo sigo para tener buena cara todos los días y bueno si eres nuevo por este canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo porque es totalmente gratis y seguro que te vas a divertir muchísimo y sin más direcciones dentro vídeo lo primero que voy a hacer es colocarme una cremita ahora voy a colocar un poquito de base líquida esta es la que utilizo siempre de rímel vamos a colocar ahora corrector para tapar todas las ojeras y puntitos negros y utilizar un poquito de polvos translúcidos para quitar todos los brillos voy a colocar un poquito de colorete para contornear un poquito ahora me coloco un poquito de colorete lo siguiente que hago es difuminar un poco todo esto para que se unifique lo siguiente que vamos a hacer es las cejas con el make me brown de essence para dar un poquito de color a lo que es el párpado voy a colocar un color clarito como en este un color tierra como veis los ojos ya tienen intensidad ya tienen color no voy a ponerle nada más ahora voy a delinear un poquito las líneas de agua sobre todo para que parezcan que mis pestañas están más tupidas vamos a arriesgar un poquito las pestañas y colocar en la máscara bueno las pestañas es donde más me gusta incidir si tengo un poquito de tiempo me pongo bastante más cara porque hace que el maquillaje se vea más elaborado aunque no sea un maquillaje elaborado ahora como voy así de natural si quisiera podría ponerme un color muy oscuro muy intenso pero me voy a poner este color rosita que es un labial mate de primal y ya está chicas y bueno chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje y el resultado final nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.